Hasta que dije, llegó el momento, porque el imperialismo ha pretendido ahogarnos, persiguiendo nuestras cuentas bancarias, persiguiendo las transacciones, bloqueando nuestro petróleo, bloqueando todas nuestras actividades. Y yo dije, bueno, vamos a seguir la batalla. Fíjense lo que nos hicieron en diciembre, lo que nos hizo Santos, presidente de Colombia, Venezuela. Venezuela prohibió que salieran a Venezuela, a pesar de que ya lo habíamos pagado, medicinas contra la malaria y equipos y medicamentos para hacerles diálisis a nuestros enfermos renales. No pudimos, nos tuvieron que regresar el dinero. Y después, a finales de año, como yo quería hacerles, ustedes saben, el regalo al pueblo, compré todo el pernil que pude en el mercado nacional. Y en Colombia nos vendieron 2.000 toneladas de pernil, para cubrir toda la región del sur y occidente. Bueno, Juan Manuel Santos, ese bandido que preside Colombia, prohibió. Y durante 5 largos días estuvimos haciendo las gestiones en la aduana de Maicao, en el paso de Paraguachón, y los perniles se pudrieron dentro de los camiones. Cuando ya dieron el permiso, el 2, 3 de enero, para que pasaran a Venezuela, ya estaban podridos. Así juega la oligarquía colombiana. Son unos desgraciados, tienes razón, son unos desgraciados. Por eso dije, hay que tomarnos los caminos, además de los que ya nosotros hemos tomado. Bueno, como decía el apóstol de Cuba, en silencio ha tenido que ser, bueno, en silencio ha tenido que ser mil cosas que hacemos todos los días. Cuando nos paran los barcos para activarlos, cuando nos persiguen las cuentas para pagar. En silencio ha tenido que ser mil cosas que hacemos en el mundo. Afortunadamente tenemos amigos en el mundo, amigos muy poderosos, que ayudan a Venezuela, que no nos dejan solos. Gracias.